¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK ¿Os acordáis que uno de los mazos más dominantes de los últimos años en Standard jugaba turnos extras con Epifania de Alrun con dividir entre cero ¿Os acordáis que prohibieron esas cartas porque eran demasiado buenas y demasiado dominantes? ¿Pues qué me diríais si os comento que es que en Explorer son totalmente legales y que podemos montar exactamente el mismo mazo en este formato? Bueno, creo que no es un buen mazo realmente para este formato por eso aún no ha despuntado El formato explorador lleva ya entre nosotros unas poquitas semanas y no he visto este mazo jugarlo todavía en ninguna ocasión pero sí que alguien ya me lo había comentado y me han dicho oye, ¿te has dado cuenta de que la Epifania de Alrun es legal en Explorer aunque en Standard lo hayan prohibido, al igual que también el dividir entre cero? Bueno, pues este es uno de los mazos más frustrantes y más dominantes de los últimos años en Standard hasta el punto de que han prohibido variar de sus cartas Realmente la Epifania de Alrun ya se vio desde el primer momento que era una carta demasiado buena acababan de prohibir el año anterior otra carta similar de ganar turnos extras entonces claro, ¿en qué cabeza cabe si encima le das adicionalmente? que pueda poner tokens, que la puedas jugar más barata, etcétera, etcétera, bueno, cosas, ¿no? ¿y este mazo en qué consiste? pues consiste en frustrar al rival hasta que quiera apagar el ordenador y cortarse las vainas literalmente en eso consiste lo único que tienes que hacer es aguantar, aguantar, aguantar para que en algún momento de la partida más adelantado juntes muchísimo maná y lances una iteración galvánica con la cual copies una Epifania de Alrun de modo que no ganas un turno extra, sino que ganas dos además de que pones dos tokens, uno a uno voladores y ganas pegando con los tokens ya está, no tiene más el mazo o sea, es un mazo todos son anticriaturas y contrahechizos lleva de contrahechizos pues cuatro copias de censurar que es muy eficiente y si no te sirve pues ya lo vas ciclando y vas robando otras cartas dos copias de desactivación de jugar que es parecido al censurar luego lleva también dividir entre cero que para lo que sirve esta carta es para ganar tiempo básicamente ¿de acuerdo? y además para obtener un poquito de ventaja de cartas y luego un montón de removals como son el erosionar los riesgos de campo punzante profecía del fuego y sobre todo estos no estaban en estándar y estos removals hacen que el mazo sea mucho mejor removals masivos pero de coste tres nada más como cólera de los dioses que exilia y soles abrasadores que si te sobra la puedes ciclar directamente por cierto no os he comentado el tema del banquillo porque como llevas dividir entre cero tienes que tener cartas en el banquillo que sean lecciones por cierto fijaos en este pequeño detalle porque Magica Arena no ordena de forma automática no ordena de forma automáticamente los banquillos de forma automática los banquillos el listado no es mío ¿vale? simplemente lo he copiado me lo había comentado por ahí algún seguidor algún drugo me dijo oye tal ¿has visto la IC turnos de explorador? y dije yo ¿cómo? ¿hay una IC turnos de explorador? no sabía nada entonces ya me puse a buscar y encontré este listado y lo he copiado directamente y voy a probarlo ahora por primera vez ¿de acuerdo? porque el mazo ya sé cómo funciona aguantas, aguantas, aguantas y empiezas a tirar epifanías de algo ya está muy sencillo entonces llevas dividir entre cero lo cual te da acceso al banquillo y de banquillo a ver si juegas best of one lo suyo sería llevar siete cartas ¿vale? siete cartas de banquillo que sean lecciones sin embargo como he copiado una lista que es de best of three que es de mejor de tres partidas solamente lleva una dos tres lecciones ¿de acuerdo? ponedlas entre las siete primeras cartas si vais a jugar el mejor de una partida porque si no nos deja acceder a ellas en cualquier caso también puedes con las habilidades de aprender puedes descartar y robar una carta también en lugar de seleccionar cartas del banquillo como digo el listado los dejo en el debajo del vídeo en la descripción este listado que es para el mejor de tres partidas en lugar de para el mejor de una partida si queréis jugar el mejor de una quita todas las cartas del banquillo excepto estas tres lecciones y meted otras cuatro lecciones más no está mal llevar dos ciencias ambientales dos exhibiciones de mascotas y luego pues rellenad con lo que queréis de lecciones siempre son esas tres cartas las que siempre se seleccionan ¿verdad? decidme cuántas veces habéis jugado alguna habilidad con alguna habilidad de aprender y habéis elegido estas cartas casi siempre por cierto cuidadito con esta que solo robas cartas si el rival tiene más cartas que tú en mano cuidado con eso que la gente se olvida de ello bueno entonces el mazo además lleva también un montón de ventaja de cartas y de manipulación de biblioteca la propia profecía del fuego es un manipulador de biblioteca pero sobre todo me estaba refiriendo a la excepcional iteración expresiva súper barata y eficiente y la carta más importante de este mazo es hacerse de oro y diréis ¿no es la epifanía del run la más importante? bueno si es con la que ganas pero esta es la que de verdad desarrolla tu juego porque te manipula un montón el mazo o sea te deja profundizar en el mazo y buscar las cartas que necesitas pero sobre todo te pone fichas de tesoro extras para generar cantidades altísimas de maná mola mucho también hacer iteración galvánica hacerse de oro y entonces ahí sí que te haces de oro de verdad porque robas cuatro cartas solo te descartas de una antes de jugar el hechizo y pones cuatro fichas de tesoro y eso es una burrada la combinación de estas dos cartas es una locura pensad que la iteración galvánica la puedes jugar además desde el cementerio con sobriedad retrospectiva es que es brutal por cierto ¿qué pasa si falla la estrategia de los turnos extra? puede fallar no es imposible si falla tienes dos copias de salón de las tormentas que diréis poca cosa no no ojo esta carta gana partidas y sobre todo leer le damos una copia de leer que es suficiente porque si una leer toca mesa normalmente la partida está ganada a partir de ese momento bueno vamos a jugarlo vamos a jugarlo en partida amistosa ya os digo o sea el mazo es poderosísimo en estándar ha tenido que ser prohibido han prohibido dos de sus cartas pero pero explorador es otro formato mucho más poderoso en el cual este mazo no es tan bueno el problema el problema es que alguien dé con una lista que alguien lo practique lo testee indague y tal y dé con un listado de este mazo que si sea bueno y frustrante y eso puede acabar ocurriendo ya sabemos lo buena que es la epifanía de álbum y eso puede acabar ocurriendo esto digamos como que es un primer punto una toma de contacto una toma de contacto simplemente bueno la mano inicial está bien nos la vamos a quedar voy a salir con tiara enderezada por el que dirán yo no tengo nada pero el rival no lo sabe y luego de segundo turno jugaremos senda de planeo río por cierto existe existe la posibilidad de meter también dragón del puente dorado en este mazo si os hace ilusión metedlo habría que recortar quizás tantos anticriaturas llevamos muchas anticriaturas en esta versión se podría recortar algunos sin ningún tipo de problema da igual como juguemos esta tierra porque si os dais cuenta tenemos aquí para poder jugar dobles y triples costes azules y rojos si queremos así que y el mazo no lo necesita ¿vale? el rival está jugando pensad que estamos jugando explorador ¿vale? un mazo verde rojo con aceleración de mana en forma de maletín del mensajero que es un poquito extraño yo creo que me voy a permitir el lujo este turno de tirar la iteración expresiva dado que el rival no parece que vaya a ser demasiado peligroso no me gusta lo que estamos robando voy a pillar los soles abrasadores porque los podemos ciclar vamos a devolver esto y vamos a jugar esta tierra girada vale bien entonces esto básicamente me lo he quedado para ciclar no sé cuántas criaturas llevará el rival yo me imagino que pocas me da la sensación de que es un mazo de si juega a criaturas van a aguantar 7 esas criaturas y no los voy a matar con soles abrasadores así que probablemente tengamos que ciclarlos afortunadamente los dos removals masivos de 3 de daño que nos hemos robado son de los que se ciclan creo que el otro lo hemos devuelto ¿verdad? justo sí vale también juega azul o sea que es Temur azul rojo verde el mazo del rival puede ser un mazo muy bueno realmente puede ser no seguro que lo es y es posible que lleve incluso el ultimátum el ultimátum Temur el azul rojo verde podría ser el dividido en tercero es muy bueno contra el mazo contra el que nos estamos enfrentando porque tú gastas 3 de mana y le contrasas al rival algo de coste 7 si se lo vuelves a la mano y quizás lo pueda volver a jugar al turno siguiente pero ganas una cantidad de tiempo ya digo él ha hecho una increíble inversión de mana en lanzar ese hechizo y tú has hecho una inversión pequeña y además buscas carta en el banquillo el rival parece que tiene problemas de conexión no sé últimamente qué me está pasando lo estoy jugando en partida amistosa y eso es un pequeño hándicap ya sabéis que estoy intentando frackear un poquito en serio el mítico y no quiero andar haciendo pruebas extrañas vale con la combinación de mana que tengo creo que voy a jugar tierra girada este turno vamos a dar turno y con calma es que es un mazo que no hace nada no tienes que hacer nada solo aguantar 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 y cuando juntes 10 de mana cuando juntes 10 de mana te pones a hacer el loco con epifanías de alrun copiándolas y todo eso y ya está ganas tantos turnos extras que realmente el rival posiblemente de nuevo va a jugar la partida así que vamos con calma si no juega nada muy peligroso pues ciclamos unos soles abrasadores y si juega algo peligroso pues quizás hacemos dividir entre 0 que tenemos 2 en mano y nos van a dar un montón de tiempo el rival tiene 6 de mana disponible es un luca no me espera un luca en absoluto vamos a dejar que se resuelva porque si hace si hace el menos el menos 2 sobre el token se lo matamos en respuesta y su habilidad falla la habilidad de luca requiere que requiere una criatura en juego y tiene que acertar se lo hemos dejado vivo y no sé espero no arrepentirme de haberse lo dejado vivo jugamos tierra de turno damos turno y ahora sí es que yo creo que no lleva criaturas en su mazo así que hacer el más 1 tampoco va a ser muy relevante el mazo del rival creo que no es un mazo tan malo como pudiéramos pensar vale vamos a volver a dejar que haga lo que quiera a ver si vuelvo a hacer el menos 2 sobre la criatura y se la volvemos a matar en respuesta yo creo que solo lleva tokens el rival solamente lleva fichas de criatura para poder abusar de luca que es una carta bastante buena pues mira podemos volver una carta al mazo que va a ser uno de estos soles abrasadores que nos estaban sobrando y robamos otro contrahechizo vale tenemos contrahechizos no son de los mejores contrahechizos pero nos sirven 3 de mana nos sobran vamos a ciclar obviamente los soles abrasadores y ya tenemos y ya tenemos la primera epifanía de alrond voy a jugar tierra enderezada 3 y 3 6 vamos a profetizar vamos a profetizar esto y volvemos a pasar turno y estoy tenso estoy tenso porque aunque tenemos cuatro respuestas en mano no son perfectas esas respuestas y nos falta robarnos algo para copiar esta epifanía del rumbo porque ganar un turno extra está muy bien pero lo suyo es ganar dos me gustaría un robacartas en lugar de tanto de esto tuviésemos un hacerse de oro por ejemplo para robar cartas generar fichas de tesoro y ya lanzarnos ahí así que me lanzaría con más tranquilidad vale yo creo que se lo voy a contrastar con el dividir entre cero de modo que lo vuelvo a tener en mano y tiene cuatro cartas en mano podemos hacer esto y robar dos al hacer más uno creo que no llevará criaturas el rival le ha exiliado precisamente un agente de la traición podríamos ciclar esto que ya no le vamos a dar demasiado uso y tenemos además otra desactivación de jugar en mano vale muy buenos robos jugamos tierra la voy a jugar enderezada porque las vidas nos sobran tiene cuatro cartas en mano por tanto aquí robamos dos bien perfecto y pasamos turno vale lo que podemos hacer es si hace algo peligroso ¿esto cómo es? vale mientras controle a Luca puede lanzar el agente de la traición bien tiene seis de maná también se lo podemos contrarestar ¿de acuerdo? Luca es peligroso el más uno le exilia a las criaturas del top la única criatura que lleva en su mazo es agente de la traición el mazo del rival es bueno lo que pasa es que ha salido un poco lento y tal y yo estaba dudando todavía si era un mazo bueno o no lo era pero sí, sí lo era es el mazo de Luca y también llevará Transmordify básicamente lo que hace es poner fichizas de criaturas en mesa y con Luca o con Transmordify las sacrifica o las exilia lo que sea y pone en juego gratis un agente de la traición con el cual no te empieza a robar permanentes y luego seguramente de alguna manera lo podrá sacar y meter en juego de juego otra vez lo que sea cosas de ese estilo vale ah, tenía una Shokenzan en mesa y la ha tenido que dejar morir porque son legendarias para jugar una segunda Shokenzan ya es mala suerte juega el agente de la traición a pelo lo vamos a contar con la desactivación del jugar es demasiado bueno para dejarlo entrar no quiero que me robe mis tierras y vuelve a activar la habilidad de Luca que seguramente falle porque solo lleva cuatro criaturas pues no, este rival tiene la mayor suerte del mundo y le ha vuelto a salir otro agente de la traición voy a guardar esto en mano por si acaso vale ya podríamos empezar a ganar turnos extra yo creo que ya merece la pena ¿no? vamos a ganar turno extra me guardo el censurar porque está demostrando ser útil en esta partida vamos a matar ya ese ese Luca que está siendo un poco está siendo un poco fastidioso estamos teniendo un poquito de mala suerte con los robos yo creo el rival decide rendirse lo tenía muy difícil realmente nosotros aquí ahora ya íbamos a robar dos cartas extras posiblemente no descartaríamos la isla y ya podríamos empezar a atacar de 7 y 2-9 porque teníamos mucho maná y además un par de bazas para protegernos de las posibles amenazas que nos pudiese jugar todavía o sea que lo teníamos bastante ya a nuestro favor bueno se ha rendido el rival quizás un poco antes de tiempo quizás se ha cansado de nosotros es lógico este es uno de los mazos más asquerosos que ha habido sinceramente era súper frustrante jugar contra él y aburrido y esperemos que esperemos que en explorador no se acabe convirtiendo en algo dominante y que la epifanía del run tenga que acabar siendo también prohibida en explorador yo creo que no yo creo que no va a ocurrir porque este mazo es legal en Pioneer Pioneer es el formato padre digamos de 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 explorer y en Pioneer creo que no se juega que yo sepas que no lo conozco porque no es un formato que esté en magic arena sino solamente en físico y tenemos un malo inicial bastante interesante así que nos la vamos a quedar voy a jugar esto girado para no recibir daños innecesarios y ya segundo turno tenemos counter y luego dividir entre cero con los que ganas mucho tiempo el rival ha jugado un pantano entonces digo no creo que el mazo sea tan bueno pero eso es cuestión de tiempo es cuestión de que saquen otra nueva carta buena en la siguiente colección o algo por el estilo o a este counter sabe a gloria lleva junk el rival o sea que también llevará seguramente gancho o sea sí gancho carne llevará también seguramente no quiero tierra girada ahora quiero tierra enderezada para poder hacerlos dividir entre cero y seguir ganando tiempo lo que está diciendo seguramente lleve también el gato y el horno vale la sibalita de Valdaren obviamente no se la vamos a volver a la mano no vamos a gastar un dividir entre cero en eso vale y ya os digo o sea importante simplemente ganar tiempo ganar tiempo ganar tiempo no quiero profetizar esa epifanía de Alrun ahora prefiero jugar tierra girada guardarme los dividir entre cero abiertos pensando una cosa ahora sí en esta partida sí tenemos la iteración galvánica más la epifanía son nueve de mana o seis si profetizas o sea u ocho perdón si profetizas o sea que tenemos que llegar a ocho de mana aunque lleguemos a ocho de mana posiblemente ya este rival se la liemos puede que lleve quitacartas así que quiero profetizar esto lo antes posible obviamente no podemos hacer nada contra el sintetizador ¿ha jugado tierra el rival? creo que no ha jugado tierra ¿no? con esto tiene que sacrificar criatura o artefacto devolvérselo a la mano yo creo que sería una buena idea en este caso porque quiero tierras tiene muchas cartas en mano el rival también pero voy a preferir la tierra y las dos viditas antes que girarme tres para robar dos cartas es que ya tengo lo que necesito en mano va entonces lo que digo no pone la ficha de tesoro la carta que se le ha exiliado ¿no? la ha perdido bueno no parece que no estaba intentando estaba atento a otras cosas perdónadme voy a profetizar esto y le voy a dar turno porque quiero estar como os digo simplemente siempre protegido con un dividido entre cero contra cosas importantes que nos pueda jugar tenemos 15 vidas vamos bastante sobrados otro yunque el cual vamos a dejar entrar y ya veremos en función de lo que haga ahora que hacemos con ese yunque gato vale será por gatos bajamos a 14 son muchas vidas eh los vale nos da turno si hago el dividirte a cero sobre el yunque lo va a sacrificar y va a fallar el dividir entre cero así que ahora mismo dividir entre cero no sería demasiado bueno por lo cual no lo hacemos esta si es buena ahora estoy pensando si necesitamos más mano azul más mano rojo vamos a matar uno de los gatos ahora mismo espero que no pueda sacrificarlo en respuesta vale así se queda exiliado por si luego juega el horno tenemos 16 vidas vamos bien vale damos turno es que ya digo si le si le hago el dividir entre cero ahora el yunque seguramente sacrifica el yunque tenemos 6 de mana que significa eso que simplemente con que aguantemos un par de turnitos más la cosa estaría uy el mejor dividir entre cero de la historia porque el diablo empieza a hacer muchos daños y muchos tiros esto simplemente estamos ganando tiempo aquí si enseñanzas de los arcaicos con la cual robamos un par de cartas extra y sacrifica con la disputa mortal es inevitable pone token 1-1 con el yunque ah no con el yunque no sacrifica artefacto pero lo va a poner al sacrificar la ficha de tesoro vale y tiene el horno uy esta es muy buena también tierra 4 y 3 7 siguiente turno es nuestro turno vamos a matar las criaturas que tienen mesa yo creo ¿por qué? pues porque es gratis y vamos a robar un par de cartitas extras vale bajamos a 13 vidas la cuestión es que no nos puede matar el turno siguiente que es lo importante y es posible si todo sale bien no ha recuperado el gato claro lógicamente no se ha olvidado de mucho lo que hemos hecho la verdad pero bueno 2 tierras vale si todo sale bien es posible que ya a partir de esta epifanía y esta iteración galvánica empecemos ya a enlazar turnos extras y con un poquito de suerte el rival ya no no vuelva a jugar más vamos a ver si tenemos suerte y eso es lo que ocurre vale tiene todo el combo tiene horno yunque doble gato y diablo del caos o sea wow el turno siguiente estamos muertos sí o sí con el turno muerto el turno siguiente no porque no va a haber turno siguiente a ver cuántas epifanías enlazamos tenemos que robar algo más hemos robado muchísimas cartas podríamos encontrar una segunda epifanía por fi podemos permitirnos atacar incluso con el salón de los gigantes de las tormentas tiene 25 vidas es que ha ganado muchas vidas con los gatos y con el yunque estamos teniendo suerte vale bueno no hay mucho no hay mucho misterio aquí o sea es iteración galvánica epifanía de alrún ganamos dos turnos extras y tenemos que robar algo más porque si no nos va a ganar el mazo del rival encima hemos tenido suerte tres y siete diez no tenemos tanto pero sí podemos profetizar nos llega para activar esto activamos eso tenemos otro turno más extra el siguiente turno o sea que vamos sobrados atacamos con todo podría haber sacrificado bueno puede sacrificar cosillas y matarnos los pajaritos pero vamos a ganar otros dos turnos extras hemos tenido mucha suerte con este robo la verdad nos ha dejado justitos justitos a seis de vida casi casi muertos casi nos mataba el rival en esta partida uh empujón fatal también fijaos nos quedamos a cuatro le va a dar mucha rabia se va a enfadar y es lo que tiene este mazo que da mucho asco no habíamos ganado todavía porque teníamos ahora un ataque de uno y teníamos otros dos ataques de cinco y cinco que son diez también habríamos activado del salón de los gigantes de las tormentas pero también tendría que haber jugado estas cosas para intentar seguir profundizando en el mazo y seguir encontrando otra epifanía de run o más cositas teníamos tres y tres seis y tres nueve de maná o sea es decir podríamos haber hecho dividir entre cero si robamos tierra dividir entre cero y exhibición de mascotas poner las tres criaturas en mesa y tener otro ataque más fuerte pero yo creo que no habíamos ganado todavía bueno es cierto que teníamos dos turnos extras adicionales todavía a la espera y muchas formas de robar y jugar cosas poderosas pero él tenía dos bloqueadores para bloquear esta salón de las gigantes de las tormentas no habría sido buena idea atacar con esto en un principio bloquea con esto y se ahorra siete vidas habría sido mejor supongo esto otro habría hecho hacerse de oro supongo a ver qué encontrábamos bueno no sé no sé pero no estaba ganado el rival se ha rendido un poco por frustración bueno pues ya veis lo que es capaz de hacer este mazo básicamente hemos jugado la primera partida contra un mazo que es tier 1 del formato ¿vale? un mazo de transmogrify de los de la criatura que roba permanentes y el otro tier 1 del formato será dos sacrifice con yunque con horno de la bruja diablo del calzo es un mazo que es una pismadora pues hemos jugado de los dos fácilmente yo creo que hemos tenido un poquito de suerte ¿vale? no lo he visto tampoco tan tan bueno sí lo he visto sobrado realmente me he visto muy sobrado en todo momento me habría gustado probarlo contra otros mazos agresivos o de control pero la verdad es que llevas tantos contrahechizos aunque sean censurar que son pequeñitos o dividido entre cero son suficientes para comprar ese tiempo que necesitas bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.